voy a hacer dos recomendaciones antonio una es en qué tipo como preguntamos ahí en formato de pedal o de clip y por qué no en formato de rack que también tenés que recomiendo yo realmente recomiendo lo que más cómodo te resulte a vos según tus necesidades en particular por qué te digo esto yo suelo te explico cuál es mi caso específico yo tengo que acá no se ve atrás de mí mi raquera llena de efectos con lo cual salvo hasta el guagua lo tengo raqueado sí porque uso del crybaby de rack que uso al piso la controladora mí un pedal de expresión para controlar volumen porque el volumen también lo tengo raqueado y el pedal de guagua que es un controlador también porque el guagua como te dije uso el crybaby de rack entonces me conviene tener un afinador en formato de pedal en ese sistema y no porque voy a tener un recorrido de cables de audio que no me va a contribuir en nada por más que el pedal de afinador pueda llegar a tener un buen buffer o lo que sea es más cable con lo cual en un caso como el de esta raquera que estoy hablando en las mejores opciones son o tener un afinador en formato de rack o tener un afinador en formato de clip de las dos versiones cual o de las dos opciones cuál te voy a recomendar y bueno probablemente te recomiende el que es en formato de clip porque porque va a ser más económico y porque te va a ocupar menos lugar en el rack y te va a dar menos peso así que ganas por todos lados dicho esto por ahí algunas personas me van a decir pero mira ojo que tenés algunos afinadores de rack que son súper económicos por ejemplo el el pitch black pro se llama de cork creo que es el último de rack que hicieron que que si realmente es barato que debe costar no sé si 99 dólares o algo por el estilo pero debo decir que es horroroso la verdad es súper impreciso se mueve de un lado para el otro todo el tiempo es molesto ok si tenés que usar un afinador yo siempre recomiendo peterson es la mejor marca en afinadores en cualquier formato es lo que recomiendo yo después tenés otras buenas opciones por supuesto tenés los tc electrónicos tenés el tu3 de voz tenés uno que ahora no recuerdo cómo se llama el turbo tuner de no recuerdo la compañía pero bueno ese también estaba muy bueno un poco movedizo para mi gusto yo los que suelo recomendar siempre son peterson número uno porque es el mejor afinador o los mejores afinadores que existen y en segundo lugar suelo recomendar el el polytune última versión polytune 3 llámese en formato de pedal grande en formato mini o en formato clip después de los peterson me resultan los más convenientes en costo en relación costo-beneficio así que ahí ya te dice la recomendación de marca después estábamos con el tema del formato sí entonces decía en el caso de mi rack era y bueno yo diría un clip on si el famoso afinador en clip te permite tener algo de mayor calidad que el core no te ocupa espacio en el rack es menos peso menos plata por ahí si es más plata o la misma plata que el core pero bueno todo lo demás es positivo es a favor del peterson así que yo te recomiendo por ahí el clip en ese caso vamos a algo completamente diferente vos me decís no mira yo tengo todos mis efectos en formato de pedal es una pedalera entonces mi guitarra va a la pedalera de la pedalera voy al amplificador y listo no importa si hace el método de cuatro cables o lo que sea bueno en ese caso por ahí lo más recomendable sea usar un afinador en formato de pedal siempre podés recurrir al afinador en formato de clip y vas a gastar menos plata vas a tener menos espacio en la pedalera no lo vas a tener que alimentar con otra salida de tu fuente para alimentar pedales es decir tiene su ventaja sacar el afinador de la pedalera pero si vos ya tenés todo tu sistema de efectos en formato de pedal bueno podés agregar un afinador y en formato de pedal y esto te va a dar ciertas ventajas como por ejemplo que vas a tener la opción de afinar en silencio es decir prendes el afinador y muteas todo el sistema con lo cual puedes afinar en silencio no tenés que tocar el potenciómetro de volumen de la guitarra ni un pedal de volumen ni nada por el estilo si en algún otro caso no necesitas final pero necesitas mutear todo por ejemplo para cambiar la guitarra bueno si también lo podés hacer que te da estas ventajas también te va a dar la ventaja en algunos casos de que el pedal que este afinador tenga un buen buffer si de entrada con lo que te va a ayudar a mantener la integridad sonora de toda tu pedalera el buffer que trae el peterson es espectacular un buffer impecable el que trae el tc electrónica es el bonafide buffer que está bueno no es de lo mejor pero mejor que nada es con lo cual es un buffer que yo apruebo así que en esos casos tenés un pedal y tenés la opción de un buffer y además tenés la opción de poder silenciar todo al momento de afinar o cuando necesites silenciar todo el sistema así que en esos casos yo sí recomiendo utilizar un pedal más que el clip que es súper cómodo y en qué casos recomiendo solamente el clip bueno esto es casi obvio pero músicos que se dedican a a música acústica si hay gente que por ahí no enchufa a ningún lado con lo cual no vas a tener que ponerle un micrófono a tu guitarra para enchufarte un pedal no tiene ningún sentido entonces bueno en ese caso no te queda otra más que usar un afinador en formato de clip o si simplemente no llevas todos tus equipos de un lado para el otro simplemente vas con la guitarra el afinador en formato de clip es lo más cómodo que hay que es lo que hago yo bueno yo tengo afinador en formato de rack para mi rackera como te decía tengo afinador en formato de pedal para cuando tengo los efectos en formato de pedalera y tengo afinador que no me puede faltar nunca en formato de clip es decir yo uso las tres versiones todos de peterson tengo en formato de clip para qué y para cuando necesito afinar cualquier cosa y no quiero andar prendiendo o mi pedalera o mi rack necesito un afinador que ande sin necesidad de estar alimentado por una fuente o por una batería o por lo que sea así necesito algo rápido y preciso en ese caso uso el clip on de peterson que es el strobo clip lo uso también cuando tengo que ir un ensayo simplemente para cualquier cosa tengo ese afinador que es súper compacto la otra opción que tenés que no se me ocurrió mencionar son los afinadores de escritorio como el strobo plus hd de peterson es más ideal para luthier que para otra cosa no para gente que necesita tener un afinador en el escritorio pero lo que tiene buenísimo ese afinador que yo lo mostré en alguno en algún vídeo ya es que no anda con batería normal no anda con conector de fuente de alimentación como los pedales normales sino que tiene una batería recargable interna que la cargas vía usb con lo cual es súper cómodo especialmente para un luthier viste porque no tiene no va a depender de tener un transformador para utilizar el afinador todo el tiempo no va a depender de cambiar baterías o pilas no va a depender de nada simplemente tiene un afinador de altísima precisión con una batería interna que es recargable con lo cual cuando necesita cargarlo lo enchufa por usb se carga y a otra cosa así que ahí tenés una recomendación súper detallada sobre el tema de afinadores siempre mi consejo principal es elegí el que mejor se adecue a tus requisitos en particular como te decía como tenés tus efectos formato de pedalera de rack no usas nada y simplemente vas con la guitarra de un lado para el otro eso es lo que te tiene que dar el parámetro de qué es lo más conveniente en tu caso y con respecto a las marcas insisto número uno en el mundo desde hace muchísimos años peterson los mejores afinadores que puedes encontrar o que puedes comprar y después el que más me gusta en segundo lugar son los tc electronic polytune 3 que andan espectacular sí